Con su permiso, señora Presidenta. Adelante. Es urgente desmantelar el viejo régimen y sus prácticas, pero es igualmente importante y urgente no volver a reproducirlas. En Movimiento Ciudadano queremos dejar claro e insistir en el respeto pleno a la división de poderes y a la autonomía de las instituciones. Así como al respeto pleno y apego a los procedimientos legislativos. Desde nuestra agenda ciudadana impulsamos las principales demandas sociales, las reformas necesarias para el progreso del país, en la que se contempla el trabajo para la eliminación de la corrupción y los privilegios de la clase política. Siempre y cuando se garantice, en un marco de respeto a la defensa de las libertades y de los derechos humanos. Desde el año de 2016, iniciamos la lucha por eliminar las pensiones y los privilegios a los expresidentes de la República. También en 2016, se presentó la iniciativa de eliminación al fuero, para que todo el país, y fue aprobada en la Cámara de Diputados, y se encuentra hoy congelada en el Senado. En 2017, se presentó iniciativa para que los gastos personales del presidente y su familia no se paguen con recursos públicos. Siempre hemos luchado por la eliminación de los bonos, privilegios, y poner un tope salarial a los altos funcionarios. La bancada de Movimiento Ciudadano fue la primera y la única en renunciar por completo a los seguros de vida y seguros médicos y a los bonos en la legislatura pasada. Asimismo, en Congresia, en octubre de este año en Jalisco, se aprobó la Ley de Remuneraciones del Servicio de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Por otro lado, respecto al debate que damos en este Parlamento, en esta Cámara, no hemos de coincidir con el grupo de la mayoría que desestima las opiniones de los demás grupos parlamentarios y que estas son refutadas con solo descalificaciones. Estas acciones se están volviendo una práctica rutinaria en el recinto y en las comisiones de la presente legislatura, lo que provoca que posteriormente se estén ventilando los errores de las leyes en los tribunales o que tengamos que corregirlos aquí en el Congreso. Por eso todas las aportaciones y opiniones nos deben de merecer respeto. Es tarea de todos los integrantes de esta Cámara de Diputados construir el marco jurídico de nuestro país y legislar a favor de los mexicanos. Y lo menciono a propósito de que muchas de las advertencias y observaciones de esta Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que se publicó el pasado 5 de noviembre de 2018 y que hoy nuevamente estamos discutiendo en este recinto, se presentaron en su momento y por la actitud cerrada y soberbia de la mayoría no se tomaron en cuenta. En este caso, debo de reconocer la inclusión y la apertura del presidente de la Comisión de Transparencia, el diputado Óscar González Yañez. Y reconozco asimismo la apertura y la inclusión de todos mis compañeros diputados de la Comisión. De acuerdo a las facultades de esta soberanía, la Cámara de Diputados es la encargada de decidir el presupuesto. Sin embargo, esta facultad no debe de ser utilizada en ningún momento para violentar la soberanía o ejercer presión de ningún tipo a los demás poderes, y menos que esto sea derivado de una línea del Poder Ejecutivo. Es de vital importancia que nos sujetemos a la nueva lógica de las políticas de austeridad que la sociedad nos exige, desde la regulación de las remuneraciones, así como la imposición de sanciones administrativas, penales y económicas, a los servidores públicos que incurran en acciones contrarias u omisiones, encaminados a terminar con los privilegios y gastos excesivos donde los haya, que afecten a las finanzas públicas y, en consecuencia, a la inversión a favor de los mexicanos que más ocupan. La ley de remuneraciones de los servidores públicos es producto jurídico derivado de compromisos y banderas políticas, pero el servicio público debe ser una forma de vida de las y los mexicanos. No debe utilizarse el servicio público para fines personales. Por eso la austeridad es una práctica común en nuestra fracción parlamentaria desde la pasada legislatura. En Movimiento Ciudadano votaremos a favor del presente dictamen y lo haremos por congruencia, porque en el tema de las remuneraciones no le vamos a regatear a México en esta demanda histórica, y porque dejamos claro en Movimiento Ciudadano que nuestras acciones son por convicción y no por conveniencia. Es cuanto, señora Presidenta.